Los cristianos no somos inmunes al dolor, al sufrimiento, a las enfermedades, pero tenemos en nuestras manos la bendita palabra de Dios que nos permite contemplar esas cosas desde la perspectiva divina y no desde la perspectiva del hombre. Hay un pasaje en el capítulo 4 de 2 Corintios en el que Pablo nos dice cómo él veía las aflicciones que él tuvo que sufrir a lo largo de su ministerio. Dice en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hay un impacto en nuestros cuerpos por las cosas que padecemos en este mundo caído. Pero Pablo dice no desmayamos porque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día, a veces en una forma imperceptible para nosotros, pero Dios está haciendo una obra. Si somos creyentes, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo le llama leve tribulación momentánea al hecho de que estuvo a punto de perder la vida mientras ministraba la palabra en Asia, nos dice en el capítulo 1. Y si vamos al capítulo 11, veremos allí una larga lista de aflicciones que Pablo tuvo que padecer por causa del ministerio. Pero en comparación con lo que esas aflicciones producen en nosotros, Pablo le llama una leve tribulación momentánea. Es algo pasajero que produce un efecto eterno y ahora Pablo nos dice que precisamente por eso debemos vivir la vida, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa comparación entre las cosas que se ven y las que no se ven es una comparación entre las aflicciones, los problemas que yo puedo percibir y experimentar en este mundo con la obra que Dios está haciendo en nosotros y que tiene un carácter eterno. Dios está produciendo en nosotros el carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que Pablo va a decir en el capítulo 5, versículo 7, que los cristianos andamos por fe, no por vista, no mirando las cosas que se ven, mirando más bien aquellas que no se ven, mirando hacia el futuro, mirando hacia lo que Cristo traerá consigo cuando Él regrese en gloria, mirando ese carácter que Él está produciendo aquí y ahora en nosotros, haciéndonos cada vez más semejantes a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No vivamos enfocando primariamente las malas noticias que recibimos día a día. miremos más bien ese eterno peso de gloria que Dios está produciendo en nosotros a través de las aflicciones, a través de los problemas, a través de las dificultades de vivir en un mundo caído.